Buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas, señora presidenta, señores diputados, diputadas, señores embajadores, señor canciller de Bolivia, nos honra su visita, señor canciller. Vino a conmemorar el cumpleaños de Nicolás, que está cumpliendo año hoy, nuestro canciller Nicolás. Señor vicepresidente, ministro, ministra, generales y almirantes del alto mando militar, líderes socialistas, líderes revolucionarios, jóvenes movimientos sociales, voceras y voceros del poder popular, atletas, campeonas, la China es campeona mundial ahora, nadie se meta con ella, eh, campeona mundial, Joana Sánchez, campeona mundial, un aplauso para Joana, pues, campeona mundial de cata, atletas, señora presidenta de la asamblea nacional, señora presidenta del poder electoral, señora defensora del pueblo, amigas y amigos todos, yo creo que casi todo se ha dicho ya, para felicidad de ustedes, eh, y del Magallanes Caracas, que está por comenzar, Jorge Jordani, hubo nojino rum hace dos días, hoy Caracas viene por la revancha, bueno, de todo hay en la viña del señor, yo quiero felicitar en primer lugar a todos ustedes, a la señora presidenta, diputada Silvia Flores, por esta iniciativa, por esta iniciativa, a los poderes del estado, sus presidentas, aquí con nosotros, quiero agradecer a Eva, nuestra querida Eva Gollinger, por su, más que palabras, alerta, 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 que camina, porque así como la espada de Bolívar camina, también camina por América Latina, la amenaza imperial, y nosotros estamos obligados, a seguir derrotando la amenaza imperial en esta tierra, no tenemos más alternativas, así que, yo, voy en verdad, en verdad, en verdad, a ser breve, así ha dicho, dígame ese documento que ha leído el diputado Roy, gracias Roy, Roy Daza, por esa lectura, ese documento, en defensa, además, no solo en defensa de Venezuela, como aquí se ha dicho ya, lo dijo Eva, no, estamos en defensa, estamos saliendo en defensa, de la patria humana, uno pudiera decir incluso, en defensa, de la posibilidad humana, hay unos libros, solo para, no, no los voy a abrir, diputado de Arles, por favor, no los voy a abrir, no voy a caer en la tentación, de abrirlos, pero solo recomendar esta trilogía, este fue, el mismo, el mismo ejemplar, que ya está un poquito desgastado, que yo levanté allá en Naciones Unidas, de Chomsky, Hegemonía, o Supervivencia, sigo recomendando este libro, La Estrategia Imperialista de Estados Unidos, Noam Chomsky, Eva lo mencionaba, y nos recordaba, a este grande, del pensamiento, crítico, del pensamiento, creador, de la filosofía, de la lucha, por la humanidad, he aquí, la continuación, de este, Estados fallidos, el abuso de poder, y el ataque a la democracia, aquí, aquí nada más ni nada menos, Chomsky plantea la tesis, de que, el primer estado fallido, en este mundo, es el estado, estadounidense, un estado fallido, una verdadera amenaza, para todo el planeta, para todo el mundo, para la especie humana, para la especie humana, y aquí otro, Chomsky, lo que decimos, se hace, sobre el poder, de Estados Unidos, en el mundo, en un mundo, en cambio, conversaciones, con David Bersamian, Bersamian, conversaciones, ¿no es cierto? aquí hay un capítulo, donde, una parte de la entrevista, de las conversaciones, donde, Chomsky sale, haciendo reflexiones, acerca de América Latina, y sobre Venezuela, de manera, muy valiente, muy, objetiva, y generosa, defendiendo, nuestro proceso revolucionario, defendiendo, nuestro pueblo, defendiendo, el derecho que tenemos, y estamos ejerciendo, a darnos, nuestro propio camino, como todos los pueblos, del mundo, lo tienen, y el imperio Yankee, ha desconocido, este derecho, y pretende desconocerlo, en el mismísimo, capitolio, federal, creo que lo llaman, en la mismísima, Washington, se reunió, se instaló, una cumbre, de terroristas, una cumbre, una patota, dirían, los argentinos, y también los venezolanos, nos hablamos de patota, una verdadera patota, de delincuentes, estafadores, terroristas, ladrones, eh, malandros, se dieron cita, y además avalados, por prestigiosas, figuras, del establecimiento, del establishment, no sólo, de las corrientes, de la extrema derecha, republicana, sino también, del partido demócrata, y lanzaron, como ya se ha dicho aquí, lo dijo Eva, lo dijo Roy, en el maravilloso documento, que ha leído, documento de Estado, documento nacional, se lanzó abiertamente, una amenaza, contra Venezuela, contra Venezuela, contra los países, y los pueblos, de la alianza bolivariana, aludamos, desde aquí, a Evo Morales, valiente compañero, camarada, y al pueblo de Bolivia, saludamos, desde aquí, a Rafael Correa, valiente compañero, camarada, y al pueblo ecuatoriano, saludamos, desde aquí, a Daniel Ortega, a ese comandante, presidente, valiente compañero, camarada, y al pueblo de Nicaragua, saludamos, desde aquí, a Fidel Castro, y Raúl Castro, y ese valiente, pueblo cubano, saludamos, desde aquí, a todos los pueblos, del Caribe, a Rubel Esquerra, y al pueblo de Dominica, valientes líderes, San Vicente y la Granadina, Rav González, Spencer, a los pueblos del ALBA, de la alianza bolivariana, a su gobierno, a nuestro gobierno, y por supuesto, desde aquí, al pueblo barrio de Venezuela, nuestro compromiso, nuestro llamado a la unidad, y a continuar batallando, por el futuro de la patria, por la independencia, cuya acta original, ya lo dijo nuestra presidenta, Silvia, ahí está, el acta original, de hace 200 años, estamos entrando ya a 2011, preparémonos, desde todos los puntos de vista, espiritual, político, moral, para conmemorar los 200 años, de aquel primer congreso, de aquella primera constitución, la primera de América Latina, de aquel nacimiento, de la primera república, el nacimiento de la patria, venezolana, mucho más que el 5 de julio, es todo el 2011, y el inicio, de la guerra revolucionaria, de independencia, que comandó, primero, Miranda, luego Bolívar, y los grandes hombres y mujeres, que nos dieron patria, el documento que leía Roy, el diputado Roy, comienza citando, una frase de Bolívar, en carta, a la gente Irving, agente norteamericano, estadounidense, que vino aquí, a reclamar aquellos buques, que Bolívar, y sus tropas, incautaron en el Orinoco, porque Estados Unidos, le enviaba armas, y provisiones, no es nuevo Eva, no es nuevo, todo eso que tú denuncias allí, de enviar millones de dólares, apoyo logístico, no, desde entonces, ya, el gobierno de Estados Unidos, enviaba armas y pertrechos, a las tropas imperialistas de España, y es famoso, aquí lo recoge, en parte, ese, buen escritor, cubano, Francisco Pividal, otro libro, que no dejo nunca de recomendar, Bolívar, pensamiento precursor, del antiimperialismo, se lee, de un tiro, y hay un conjunto de citas, aquí, extraordinaria, ya tú señalabas una, pero en alguna parte, de alguna de estas cartas, de Bolívar a Irving, creo que fue la última, que le envió, cuando ya Irving, comienza a amenazarlo, con el uso de la fuerza, Bolívar le dice, no voy a caer en la provocación, ni en ese lenguaje, solo quiero decirle, señor Irving, por ahí está escrito, voy a parafrasear, porque es la idea, es la dignidad, de nuestro padre Bolívar, lo que se impone, lo que importa, en este salón, lleno de magia, lleno de símbolos, lleno de patria, lleno de sueños, lleno de esperanza, lleno de dignidad, le dice Bolívar, sepa usted, señor Irving, que más de la mitad, o la mitad de la población venezolana, ha muerto, que era 1819, ya iba casi, una década de guerra, a muerte, la mitad, o casi la mitad, de los venezolanos, y venezolanas, ha muerto, en la lucha, contra el imperio español, la otra mitad, de los que aquí quedamos, estamos ansiosos, de seguir, ese mismo camino, si Venezuela, tuviese que enfrentar, al mundo entero, por su independencia, por su dignidad, por su dignidad, ese, ese era, ese es, Bolívar, y aquí estamos sus hijos, sus hijas, María, dispuestos, a lo mismito, sépalo al mundo, estamos dispuestos, a lo mismito, si el imperio yanqui, con todo su poderío, del cual, no nos reímos, no, hay que tomarlo en serio, como bien nos recomienda, nos recomienda Eva, decide, agredir, seguir agrediendo, y agredir abiertamente, a Venezuela, para tratar de frenar, esta revolución, aquí estamos dispuestos, sépalo, señor imperio, y sus personificaciones, que aquí estamos dispuestos, a lo mismito, a morir, todos, por esta patria, y su dignidad, habría que preguntarse, esa cumbre de terroristas, que se reunió en Washington, algunos venezolanos, algunos venezolanos, bolivianos, genocidas, como se preguntaba, ayer un buen periodista, en una entrevista, oye, sería bueno saber, qué pasaporte, están usando estos, delincuentes, por donde entraron, si alguno de ellos, están en la página, como se llama, roja de, en el código rojo, de Interpol, facilito, llegaron y llegan, y se pasean, por las calles de Washington, les hacen agasajo, por eso tiene razón Chomsky, yo repito, con Nohan Chomsky, el estado, estadounidense, es un estado, fallido, que actúa, más allá, de las leyes internacionales, no respeta, absolutamente nada, y se siente, además, con derecho, a hacerlo, no responde, ante nadie, es una amenaza, no sólo, para Venezuela, y para los pueblos, del mundo, sino para su propio pueblo, pueblo, que es agredido, permanentemente, por ese estado, antidemocrático, fíjense, aquí apenas un resumen, Wikileaks, les suena, ¿verdad? ¿Qué dirán, la señora, esta señora, representante, fascista, que nos llama a nosotros, a Evo, a Correa, y a mí, forajidos, forajida ella, es una forajida, que bien, pudiera un tribunal, venezolano, solicitar, extradición, desaforajida, eh, por estar cometiendo, delitos, y conspirando, y muchos otros, contra la soberanía, de nuestro país, es una forajida, señalarla, ante el mundo, es lo que queda, y otros forajidos, ¿qué dirán esos forajidos, sobre esto, por ejemplo? Leo, ¿qué dirá, el parlamento, estadounidense, sobre esto? Sobre estos informes, sobre estos documentos, que eran secretos, y ahora, han sido, publicados, en esta, una página, ¿no? Wikileaks, que significará, Wikileaks, casi como Chávez Candanga. El 15 de marzo, de 2010, Wikicandanga, hizo público, un informe, del departamento, de defensa, de los Estados Unidos, en el que, trataba, varias filtraciones, protagonizadas, por esta web, relacionadas, con interés estadounidense, y proponía, diversas vías, para marginarla, video, de asesinato, de periodistas, de aquí, algunos de los, documentos, que son públicos, habría que ver, si algún, alguna autoridad, en los Estados Unidos, toma alguna iniciativa, ante estos delitos, o estos supuestos delitos, ¿verdad? Supuestos delitos, no soy yo un juez, para determinarlo, supuestos delitos, graves, cometidos, por ciudadanos, de su país, civiles, militares, por su gobierno, el día 5 de abril, Leo, de 2010, Wikileaks, publicó un video, en el que se ve, como soldados, estadounidenses, asesinan, al reportero, de Reuters, Namir, Nor, el DIN, a su ayudante, y a nueve personas, más, se ve claramente, que nadie, de los presentes, hacía, a magos, de atacar, al helicóptero Apache, desde el que se les dispara, aunque la agencia Reuters, solicitó, en numerosas ocasiones, el video, le fue negado, hasta que Wikileaks, consiguió, este video inédito, que puso en jaque, al aparato militar, de Estados Unidos, bueno, puso en jaque, es común decir, ¿no? Bueno, al menos moralmente, una vez más, una vez más, ¿qué dirá Naciones Unidas? ¿Qué pasaría, si eso, ocurriera, en algunos de los países, del ALBA? ¿Qué pasaría? ¿Qué dirá la OEA? ¿Qué dirá el Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué dirá, cómo se llama, la tristemente célebre, Corte Internacional, de Derechos Humanos? Para que veamos, el doble rasero, con que se mide aquí, los derechos humanos, el respeto, a la vida, el terrorismo, y todos esos fenómenos. Diarios de guerra de Afganistán, 25 de julio de 2010, fueron también publicados, registros de la guerra de Irak, fíjense esta frase, el 22 de octubre de 2010, hace pocos días, Wikileaks, hace público en su página, web, un compendio denominado, Documentos de la Guerra en Irak, contentivo de, 391.831 documentos, filtrados desde el Pentágono, sobre la guerra de Irak, y su ocupación, desde el primero, entre el primero de enero de 2004, y el 31 de diciembre de 2009, en los que se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de torturas, la cifra de 109.032 muertos en Irak, de los que 66.081 fueron civiles, el 63%, 23.984, entre comillas, enemigos etiquetados como insurgentes, 15.196, llamados del país anfitrión, vaya, vaya que hay país, qué manera, ¿no?, de visitar un país, y 3.771 muertos amigos, entre comillas, fuerzas de la coalición, los documentos revelan que cada día, murieron 31 civiles, en promedio, durante un periodo de 6 años, ¿quién investiga esto?, ¿quién responde por esto?, no, es el imperio, es el imperio, es el estado fallido, estadounidense, leo esta frase, estos documentos, que están ordenados, cronológicamente, y por categorías, describen acciones militares, mortales, que afectan, al ejército de Estados Unidos, incluyendo el número, de personas asesinadas, heridas o detenidas, como resultado, de dichas acciones, así como la localización, geográfica, precisa, de cada suceso, además, detalla las unidades militares, implicadas, y las armas utilizadas, suficiente detalle, para una investigación, ¿qué dirá el congreso, de los Estados Unidos, sobre esto?, allá está nuestro embajador, en Washington, tú eres embajador, todavía ya, sí, señor embajador, que sepamos aquí, no se ha dicho nada, ¿verdad?, aquí dice, la mayoría, de las entradas, del diario, fueron escritas, por soldados, y miembros, de los servicios, de inteligencia, que escuchaban, los informes, transmitidos por radio, desde el frente, de combate, víctimas civiles, provocadas, por las fuerzas, de la coalición, al mismo tiempo, dice aquí, ha salido a la luz, un gran número, de ataques y muertes, como resultado, de los disparos, de las tropas, contra conductores, desarmados, ante el temor, de que estos, fueran terroristas, suicidas, un informe, detalla, como un niño, fue asesinado, y otro, resultó herido, cuando el auto, en el que viajaban, recibió, los disparos, de las tropas, en compensación, por este ataque, se pagó, a sus familiares, 100 mil afganes, por el niño muerto, 1.600 euros, el capitalismo paga, 20 mil afganes, 335 euros, por el herido, y 10 mil afganes, 167 euros, por el vehículo, y a todo esto, lo llaman, en los informes, quienes los redactan, pequeñas tragedias, son pequeñas tragedias, esta es la gran amenaza, la más grande amenaza, que hoy, vive, el planeta, el imperio yanqui, sin duda, ha entrado, en una fase, de, declinación, política, económica, y sobre todo, ética, pero, quien, puede negar, su gran poderío militar, lo cual, combinando esos factores, combinando esos factores, convierte, a este, el más, el más, el más, poderoso imperio, de la historia, de la tierra, en una amenaza, mucho mayor, para nuestros pueblos, que nos queda, ya se ha dicho también, unidad, unidad, y más unidad, que el congreso, de los estados unidos, va a ser, a partir de, enero, un congreso, de extrema derecha, bueno, el, la asamblea, el parlamento venezolano, a partir del 5 de enero, será, debe ser, de extrema izquierda, y yo, pues, le hago un llamado, a los diputados, y diputadas electas, por el pueblo, por los movimientos populares, los movimientos sociales, los partidos de la revolución, tienen un gran compromiso, a partir del 5 de enero, en verdad, que es inaudito, y Eva nos lo recuerda, ¿cómo es que aquí, se sigue permitiendo, que nosotros, teniendo esta constitución, cuánto costó, cuántos años de batalla, cuánto sudor, cuánta sangre, cuántos esfuerzos, y aquí está, muy claramente establecido, también está allí, en la primera constitución, en la primera acta de independencia, y nuestra primera constitución, somos un país soberano, ¿cómo es que se va, o que vamos a seguir nosotros, permitiendo, a riesgo, a riesgo de que nos llamen, aquello, otra vez, la patria boba, o la revolución boba, o si queremos ser mucho más, populares, en la palabra, la revolución, pendeja, ¿cómo es que vamos nosotros, a permitir, que partidos políticos, ONG, personalidades, de la contrarrevolución, sigan siendo financiados, con millones y millones de dólares, del imperio yanqui, y anden por allí, haciendo uso, de la plena libertad, para abusar, y violar nuestra constitución, y tratar de desestabilizar, para el país, imploro, que se haga una ley, muy severa, para impedirlo, esa debe ser, la forma, como nosotros, debemos responder, a la agresión imperial, a la amenaza imperial, radicalizando posiciones, no aflojando, absolutamente nada, ajustando posiciones, afincando el paso, consolidando la unidad revolucionaria, y no solo un parlamento, mucho más a la izquierda, mucho más radicalmente a la izquierda, necesitamos, un gobierno, mucho más radicalmente, a la izquierda, a la izquierda, una fuerza armada, general Rangel, general en jefe, que lo ascenderemos por fin, el sábado, que es 27 de noviembre, día de la fuerza aérea, una fuerza armada, mucho más radicalmente, revolucionaria, junto al pueblo, no debe haber cabida, en nuestra fila, civiles, militares, para las medias tintas, no, una sola línea, radicalizar la revolución, y eso, debe sentirlo, esta grosera burguesía, apátrida, debe sentirlo, esta burguesía venezolana, sin vergüenza y sin patria, debe sentir, debe saber, que no es gratuito, que uno de sus más connotados, representantes, vaya, al mismísimo congreso del imperio, a remeter contra Venezuela, y que siga teniendo aquí, un canal de televisión, y así por el estilo, y así por el estilo, la burguesía venezolana, debe saber, que le va a costar caro, la agresión contra el pueblo, y no andar paseándose por allí, yo recuerdo, he allí a José Vicente Rangel, saludos compañeros, gracias por acompañarnos, yo recuerdo cuando, en los gobiernos aquellos de Betancur, gobierno de Betancur, fueron, incluso fueron detenidos, sin juicio previo, ni fórmula previa, diputados, de los partidos de izquierda, sin ninguna prueba, los llevaron a la prisión, les quitaron la inmunidad parlamentaria, dentro de poca o poca semana, ingresarán a este recinto, un grupo de diputados, de la extrema derecha, bueno, solo hay que recordarles, que aquí hay una constitución, así como fue ilegalizado aquí, en su momento, el partido comunista de Venezuela, y muchos otros partidos, y le allanaron la inmunidad parlamentaria, a muchos diputados, aún sin prueba, otros se fueron a la montaña, como el gran Fabricio Ojeda, renunció a su curul, y se fue a la montaña, a dar la sangre, por la revolución, y por el pueblo, yo me imagino, que este digno parlamento, no aceptará, teniendo, la representación mayoritaria, de las fuerzas populares, que aquí venga, la fuerza de ultraderecha, a tratar de subvertir, el orden constitucional, supongo yo, que el Estado, estoy seguro, que el Estado activará, todos los mecanismos, en defensa, de la constitución, y de la ley, ante las agresiones, que no se dejarán, esperar, en fin, la amenaza, como es que llamaron, al evento de los terroristas, amenaza en los Andes, no Nicolás, peligro en los Andes, es como el título de una película, peligro en los Andes, peligro en los Andes, peligro en el mundo, habría que, advertir, o alertar más bien, el peligro es mundial, ahora mismo hay una situación, en estos momentos, allá, en la península de Corea, cuando yo salí para acá, todavía las noticias eran confusas, como confuso fue el hundimiento, de aquel buque, de Corea del Sur, el Cheonan, pero luego surgieron evidencias, de que fue hundida, esa nave, por Estados Unidos, por eso, ahora, en una pequeña isla, en aquella península, dividida por el Imperio Yanqui, invadida, arrasada, durante años, hay una situación de tensión, y unas bombas, y unos muertos, y unos heridos, Fidel Castro, varios meses, alertando, acerca de los graves riesgos, de una guerra, nuclear, hace poco estuve allá, de una vez más, y me explicaba, me decía, me desarrollaba, su pensamiento, que ya bastante lo conocemos, por supuesto, pero nada mejor que, dialogarlo, y me decía, Chávez, cualquier tirito, allí, en esa zona, llena de, armas, de destrucción masiva, de armas atómicas, puede, escalar, a una guerra, que pudiera ser, primero convencional, pero él está convencido, de que va directo, a una guerra nuclear, que pudiera marcar, el comienzo, ahora sí, del fin, de la especie humana, así que, no es el peligro, en los Andes, escuálido, de Washington, el peligro es mundial, aquí en Venezuela, como Eva lo decía, se prendió una luz, y en América Latina, se prendió otra, y se prendió otra, y se prendieron otra, nosotros podemos decir hoy, no que Venezuela, no, América Latina, es el continente de la esperanza, y el imperio yanqui, no puede, cerrar, las puertas, de la esperanza, a nosotros, los venezolanos, y venezolanas, siempre nos ha tocado, por alguna razón, por algunas razones, de distinto signo, estar en la vanguardia, de estas luchas, desde hace siglos, de allá, el retrato de Miranda, Bolívar, de allá, Martín, Tovar y Tovar, Carabobo, y todo eso, Roy lo leía, y lo decía con pasión, va aquí, está aquí, en nuestros genes, en nuestra sangre, parafraseo a Mao, el gran Timonel, ese imperio, ese estado fallido, que es Estados Unidos, a pesar de su inmenso poder, de sus amenazas, va a terminar siendo, un gigantesco tigre de papel, y nosotros, estamos obligados, a convertirnos, en verdaderos tigres, de acero, pequeños tigres, de acero, invencible, indomable, señora presidenta, prometí ser breve, y lo dije al comienzo, lo repito, creo que todo, lo que había que decir aquí, lo dijeron, entre Eva Gollinger, esta valiente mujer, y este valiente, caballero, diputado, Roy Daza, recogido en ese documento, que ahora, entiendo que va a circular, por los cuatro rumbos, de Venezuela, y más allá, por América Latina, yo, agradezco la invitación, a este acto, agradezco, el gesto, y solo, como uno más, me sumo, a este gigantesco batallón, por decirlo así, en defensa, de Venezuela, en defensa, de la patria venezolana, mirando al cuadro, más que un cuadro, obra, monumental, de Martín Tobar y Tobar, uno ve la infantería, allá, y uno ve la caballería, allá, impiremos allí, infantería, calar bayonetas, a paso redoblado, caballería, al galope, en defensa, de la patria bolivariana, de la alianza bolivariana, de nuestro pueblo, abajo, el imperio yanqui, que viva el alba, que viva la patria, abajo, la burguesía, arriba, la revolución, muchas gracias, compañera.